Familia y vamos a celebrar que se acerca el fin de año haciendo un rico pan de nanche estilo mamalicha Tenemos diferentes presentaciones de nanche, en esta ocasión vamos a hacer el nanche en almíbar Muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es tomar una lata, lo vamos a poner en una licuadora y lo vamos a licuar a velocidad media baja, de esta manera vamos a crear un puré y vamos a poder quitarle las semillas Mientras tanto en un recipiente vamos a poner una bolsa de una mezcla para pastel ya lista para hacerle Vamos a agregar agua, vamos a poner nuestro puré de nanche que ya hicimos quitándole todas las semillas y vamos a agregarle también media barra de mantequilla y tres huevos, lo vamos todo a batir a que quede una masa bien bien integrada y vamos a tomar en un contenedor para hacer nuestro pan Vamos a vaciar nuestra mezcla, de esta manera va a quedar sin grumos y también sin burbujitas de aire Vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados después de 30 minutos, así es como tenemos nuestro pan de nanche Ahora simplemente lo vamos a cortar y lo vamos a servir Nosotros en esta ocasión vamos a tomar un poquito de crema batida Lo vamos a adornar con tres naches y también una hojita de menta Y de esta manera tenemos nuestro rico pan de nanche estilo mamalicha Recuerda síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!